La tercera edición de los premios de investigación del Consejo General de Enfermería ya tiene ganadores. Los premiados se han desvelado en el acto de entrega que ha tenido lugar en Madrid, en el que también han aprovechado para reivindicar la evidencia científica de los cuidados y la necesidad de investigar en enfermería. La investigación es sin duda el motor de avance de cualquier profesión. Nuestra apuesta está siempre en el crecimiento de la ciencia enfermera que sin duda es firme para nosotros. No dejaremos de repetirlo, el desarrollo investigador de nuestra profesión resulta crucial para potenciar la sanidad. Las enfermeras son clave dentro del sistema sanitario y la investigación de enfermeras es clave, diría, así como una síntesis para la sostenibilidad del sistema sanitario, porque mejoran la morbi-mortalidad, reducen costes sanitarios, mejoran la atención de salud de la población, de las personas, de las familias. En total se han entregado cinco galardones, cuatro de ellos para proyectos de investigación que recibirán una subvención de 10.000 euros con los que podrán poner en marcha sus estudios a realizar en los dos próximos años. Ganar este premio es un gran apoyo para poder llevar a cabo este trabajo. Nos va a poder permitir desarrollar estrategias o intervenciones que mejoren un poco todo lo que es la adherencia terapéutica. La ayuda económica que es muy grande para poder tirar nuestros proyectos hacia adelante, por tanto el coste económico y mental, físico que supone. Entre los galardonados se ha premiado una propuesta para prevenir las infecciones nosocomiales en pacientes hematológicos, otra para conocer la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes frágiles. También se ha premiado el desarrollo de un dispositivo que mejore la comunicación entre enfermeras y pacientes, así como otra más para mejorar el pase de turno en la enfermería pediátrica. También ha recibido premio la tesis doctoral sobre la evaluación de la preparación de los cuidadores familiares. Todos ellos han demostrado en la práctica por qué es importante que las enfermeras investiguen. Es imprescindible investigar porque hay que mejorar los cuidados, con eso va a mejorar la calidad asistencial y por lo tanto la salud de nuestros ciudadanos. Es una disciplina que todavía está creciendo muchísimo y que necesita mucha más investigación para dar unos cuidados de calidad y está a nuestra mano desarrollarlos, llevarlos a cabo y seguir investigando para seguir avanzando. Es esencial para que la profesión esté actualizada y esté a la altura de los cambios y hay que estar continuamente investigando para estar a la última y porque tenemos que mejorar los cuidados de nuestros pacientes. En mayo de este año está previsto que se convoque la cuarta edición de estos premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!